La verdad que hemos hecho un gran esfuerzo, esto se venía trabajando también hace algún tiempo. No es fácil traer jugadores de la categoría como la de Jairo, requiere de un tiempo y bueno, ya hemos podido concretarlo y la verdad que estamos muy contentos con eso. ¿Y qué decirle al hincha de la U que ve que Jairo cruza la vereda? Sí, sí, bueno, la gente está con muchas ansias de ver al equipo campeón nuevamente, lo demuestran continuamente y bueno, estamos preparándonos para poder hacer buenas presentaciones, no solamente ahora en los partidos amistosos, sino en lo que va a ser el campeonato local y lo que va a ser la Copa Libertadores. ¿Hay más cupos ya para algún otro jugador? Sí, todavía no está cerrado el plantel. ¿Qué falta para concretar la posible llegada de José Fer González al equipo? A mí particularmente no me gusta adelantarme, estamos en proceso, nada está cerrado y en esto del fútbol mientras no haya una firma no podemos hablar de cierre de nada, así que está en proceso, al igual que el jugador extranjero que estamos evaluando, así que tenemos fechas límites, nos hemos puesto fechas límites, así que en estos días seguramente habrán novedades. ¿Qué te parece que el estadio monumental y que está pidiendo alías a Lima para ustedes? ¿Qué te parece? Gracioso, eso me parece, gracioso. Es justo raro que llegue después del anuncio del pichaje de Jairo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a evaluar también las ocurrencias que han habido en el año 89, en el año 90, en el año 91, ¿no? Porque parece que así quieren jugar ellos, ¿no? En lo que poco fundamento, Jan, ¿no? Como que poco fundamento, ¿crees? ¿Qué te puedo decir? Es gracioso el tema. ¿Es contra todos este país este campeonato, Jan? ¿Es contra todos? Contra todo y contra todos, como siempre. Jan, bueno, Jairo decía que es un sueño hecho realidad estar en la U, ¿no? No, son palabras muy bonitas y que nos las hace saber continuamente y, bueno, es por algo de que hoy estén en la U. Es por algo de que estén en la U. ¿Qué esperas solamente de estos amistosos, Jan, de este partido? ¿Qué esperas del equipo en sí? Bueno, seguir en la etapa de preparación. Los partidos amistosos son para eso, son para seguir preparándote y para seguir fortaleciendo lo que se tiene. Gracias.